Ya me tengo y a Fajores, ya me tengo y a Fajores, yo me tengo que jazza, que te cogeré, que no da nada, por delante y por detrás. Aquí un respingo, mi prima la morena, mi prima Ramona y las nuestras, las que habíamos aquí, yo era más chica. Pero nada más que con dos usitos de daní, daní, pues ya nos quería vino, un poquito de daní. Ya, y los pestiños se quedaban así en la cocina, en un lebrillo. Sí, sí, pero nada más que con los nuestros estábamos, eran siete hermanos, seis hermanos y dos hembras. Fernando la Morena, Vicente Soto, aquí, Diego Carrasco, una fiesta de empezar por la mañana y terminar el día siguiente. Sí, sí, un 24. Un 22, un 28, un igual. La verdad, que aquí el día da igual, el día da igual que sea 21, 22, mientras que haya alegría, siempre que tengamos alegría nosotros, a nosotros nos da igual. El día que sea. Te meten fecha y ya empiezas. Ya viene uno, viene el otro, viene mi primo, viene el otro primo, viene el otro primo, y entonces, pues empieza a entrar gente y si te digo que entran 100 personas o más, porque estamos aquí en este sitio, pero si, claro, vais allí al corral, veis aquello, y ahí se han hecho dichos, bodas, eso, esto siempre ha sido la casa de la fiesta, de Benicamarón. De Santiago ha sido esta la casa de la fiesta, siempre. ¿Y quién vende eso? ¿El camarón? El camarón, terremoto, tío Borrico, la gente, la gente, todos los antiguos de la época y todos los muertos de la época. Tío Manuel, vamos, eso era todo, se venían para acá, vamos, así, vino, comida y... Amanecían aquí, amanecían, amanecían aquí, y si había vino, pues, para adelante. De aquí viene la canción, soy un limón. Ajá. Mira el limón como es. Eso fue un huececito que soy, mira, por dónde va. Yo he hecho un huezo, un huezo de un limón a dos pedazos de limonero. ¿Este para la cocina? Mira el barriguito de la candelita. Ajá. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene la olla? Papas con canchie. Sí, hasta. Y que huele bien.